Soy Roberto Carrillo Quezada, mi director es el Dr. Luis Francisco Corral Martínez y les voy a hablar sobre la espirulina y los microbrins. El título del proyecto es Imágenes Hiperespectrales Aplicadas a la Producción de Espirulina y Microrins. El contenido de esta presentación será la problemática, la hipótesis, el marco teórico, la metodología, el calendario de actividades, los avances y las referencias. La problemática está en torno al cultivo, específicamente en la cosecha. Porque se usan métodos muy arbitrarios, entonces eso origina desaprovechamiento de recursos y a su vez desperdicio de tiempo. En el caso de los microbrins, el método actual se basa, bueno, hay varios métodos pues, pero el más básico y el más arbitrario es únicamente cosechar de 10 a 14 días sin tomar en cuenta pues alguna variable, por ejemplo la clorofila que es el caso de nosotros. En el caso de la espirulina es utilizando un, no me acuerdo la herramienta, pero es una esfera blanca en la parte inferior atada con un palo que se sumerge en el agua, se ve más o menos cuántos centímetros se sumergió hasta que se pierde vista lo blanco y a partir de esa medida se hacen cálculos matemáticos, se hace una medición indirecta para tomar la biomasa de la espirulina. Y pues en la hipótesis para cada caso sería, en el caso de los microbrins, una medición alta de clorofila indica la etapa de la planta en que cuenta con el máximo montón de nutrientes. Y la espirulina, el estudio del color de la biomasa determina la concentración de espirulina. Bueno, la figura 1 es como se nota un microbrins. Se basa en la raíz y unas hojitas. Y la espirulina pues es básicamente agua con su medio, con ciertos tipos de químicos y pues la cianobacteria dentro. Los microbrins son una planta que se cosecha a partir de los 10 o 14 días y pues tiene más nutrientes que su parte madura. Específicamente hablando de términos equivalentes, por ejemplo, un kilogramo de microbrin de brócoli tiene más nutrientes, muchos más de hecho, que un kilogramo de brócoli de la verdura como tal. La variable a medir sería la clorofila tipo A. Que son los carotenoides. Y pues está ligada directamente a los nutrientes por medio de la fotosíntesis. Ok, la fotosíntesis lleva a la clorofila y la clorofila pues a los nutrientes. En cuanto a la espirulina, pues es una cianobacteria. Y esta una vez ya secada, tiene el 70% de su peso en proteínas, por lo que es utilizada como un suplemento alimenticio. Puede que sean estanques abiertos o cerrados y en ambientes controlados o no controlados. Y pues su cosecha es medida en términos de biomasa, que sería gramos sobre metro cúbico o bien gramos sobre litro. Bueno, aquí se fue este 3. Bueno, en cuanto al marco teórico, primero hay que saber qué es una imagen hiperespectral, porque va a ser nuestra herramienta de medición. La imagen hiperespectral no es más que una captura o varias capturas de algún objeto o material. Y pues estas, bueno, cada captura, perdón, tiene que tener una longitud de onda específica y diferente a las demás. Y pues ya cada captura se pone, se sobrepone una a la otra formando un cubo en el que se tienen tres dimensiones, X, Y y la dimensión lambda. X y Y es cualquier dimensión, como cualquier imagen, que determina pues la posición del pixel. Y lambda vendría siendo el número de bandas que tiene o el número de tomas que fueron realizadas. En este caso tiene que ver directamente con el color de cada toma. Se representan, se procesan más bien, por métodos quimiómétricos, porque el pixel contiene tanta información dentro de sí mismo que no es posible saber con exactitud qué es lo que se está midiendo. Así que la quimiómetría es la rama de la estadística y matemática que los mide con un poco más de precisión. Bueno, lo que se obtiene es una retención de información del espectro y pues la clasificación de áreas importantes de la imagen. Para su procesamiento se cuenta con dos etapas. El preprocesamiento que vendría siendo la aplicación de filtros, máscaras, con la finalidad de mejorar la imagen, la calidad, o bien recortar el área que se desea procesar específicamente. Y pues ya después viene el procesamiento que es la clasificación y la cuantificación de los datos. Un ejemplo de un procedimiento, un proceso para la estimación de clorofila, se da en este artículo, se puede ver en las referencias. Y es la clorofila del espinaca. Bueno, lo primero que se hace es estimar la firma hiperespectral, que es únicamente con fines de conocer cómo se comporta la muestra. O sea, cada muestra, cada planta tiene su propia firma espectral y depende de sus condiciones, si está enferma, sana o cualquier otro tipo de medida que se le quiera ver. Y bueno, pues se analiza ya químicamente, en este caso se hizo físicamente, la longitud de onda que absorbe la planta para después llegarla por medio de métodos quimimétricos a su firma espectral. Y pues así estudiar la variable, cuantificarla. Esta andaría siendo la curva de crecimiento de la clorofila por un fetoperiodo de 12 horas. El punto de esta gráfica es mostrar más o menos la gráfica, ver su comportamiento. En este caso, pues, aumenta la clorofila hasta que llega a un punto muerto y comienza a ascender. Igual puede tener otro tipo de comportamiento en el que sube, se queda estacionario y vuelve a subir. El análisis de esta gráfica, al final de cuentas, es lo que va a determinar el método del tiempo de cultivo. ¿Por qué? Porque, pues, en el punto muerto sería óptimo cosecharlo, ya que va a comenzar a decaer el nivel de clorofila. En este caso, están comparando la clorofila del amaranto rojo y del amaranto vegetal en hoja. Bueno, en cuanto a la espirulina, igual tiene su propia curva de crecimiento. En este caso, su diomaso, la cantidad de espirulina que hay en el estanque, se mide, pues, a partir de... Puede decirse que es cero, pero no es cero, porque se necesita un inoculo para que empiece a crecer en el medio, ¿no? Entonces, comienza en este punto y comienza a subir directamente y suavemente hasta que llega al punto estacionario y al deceso. Entonces, aquí los dos puntos de interés vendrían siendo la fase de aceleración, que es el número 4 romano, y la fase estacionaria, que es el número 5 romano. En este punto es donde se va a estimar, donde se pretende retirar la espirulina del estanque. Y, pues, bueno, el modelo HSL es tomado en cuenta para la estimación de la espirulina. Es... Se pretende utilizar este, más que las imágenes hiperespectrales. Bueno, se van a usar imágenes hiperespectrales. El problema de ello es que, en este caso, no necesitamos determinar cantidades químicas o variables químicas, sino directamente qué tanta hay en el estanque y se puede utilizar por medio del color. Como la matiz es el color puro, ya nomás se determina la saturación y luminosidad de la muestra y se correlaciona con la cantidad de biomasa que hay en el estanque. Este vendría siendo un boceto del sistema de iluminación, en el que consta de la bandeja de la espirulina. Este vendría siendo el hemisferio, que vendría siendo a su vez el reflector, el que por dentro, la parte interna tiene los ledes y refleja la luz de una manera difusa hacia el espacio de muestra, el área de captura, y pues la cámara. En este caso se cuenta con la configuración de 45 grados cada uno de manera encontrada, pero pues puede cambiar y aún se está viendo esta parte. En sí, el sistema de iluminación consta de los ledes, las longitudes de onda. D, hay que verificar la irradiación de esos ledes para que la cámara pueda visualizarla bien, sin problemas, que cumpla la irradiación mínima de la cámara. Y pues también verificar la función del software y la computadora, más que nada. Y pues la sincronización de disparo para cada longitud de onda distinta. En este desarrollo, en este proyecto, se puede decir que se divide en dos partes. No, la anterior fue la iluminación y la otra parte vendría siendo la parte del cultivo. En este caso, pues para el microgreen, la espirulina. Se basa en los contenedores de esta parte. Básicamente, la espirulina y los microgreens se definen el tamaño de su contenedor por la cantidad de producción que se necesita. En este caso, como no es algo comercial, no se necesita algo abismal para la espirulina, como lo muestra esta imagen, sino un contenedor pequeño, una pecera puede basar. Y en caso de los microgreens, de igual manera puede ser algo pequeño. El tamaño va directamente relacionado con el reflector. La distancia que cubre es desde donde se monta el reflector en la base hasta el área de estudio. ¿Por qué? Porque pues mientras más alto, más se difumina la luz y menos la concentración de luz. Entonces, ahí está la relación. Y pues bueno, las pruebas preliminares es básicamente que el sistema esté funcionando bien. Y pues se revisa la presencia de los objetivos de onda, la misma intensidad para todos los LEDs, para tener muestras homogéneas, el disparo a la cámara oportuno, que el software esté bien instalado y funcionando correctamente, y pues la irradiación sea dentro del entorno, que sea correcta. Las pruebas finales es realizar una simulación, al fin y al cabo, de todo el proceso, tanto para la espirulina y para los microgreens, y verificar que tengan datos precisos y confiables, ya para poder pasar a la toma de datos reales y poder plasmarlos en la tesis. Que pues la recopilación de información es realmente la toma de datos, y pues mandarla a una base de datos, en este caso podría ser Excel, y el medio que vamos a utilizar, la herramienta de utilizar para tomar la información, procesarla, va a ser la bio. Y pues finalmente la recopilación de la tesis. Este tendría siendo el calendario de actividades en el que se desarrollan cada uno de los puntos que he tratado anteriormente, y pues se divide en tres partes, ¿no? Las que están por realizar, las que están en proceso y la realizada. Se toma un año en consideración, a partir de julio del 2021 hasta julio del 2022, para terminar el proyecto. Bueno, en cuestión de avances, hasta ahorita se ha estudiado el proceso de cultivo para la microgreens y la espirulina. Ya se tiene más o menos definido qué es lo que se va a hacer con cada uno de ellos, e incluso ya con la espirulina se ha puesto en forma, bueno, se tiene el estanque, y se tiene la espirulina, y se está visualizando su crecimiento. Ya se definió la semilla que se va a utilizar, va a ser girasol. En este caso sería porque, bueno, pues, crece muy fácilmente, independientemente de las condiciones, más aparte es una semilla muy comercial. Se concibió el apoyo para obtención de materias, por un tercer, un doctor de la WASH. Él nos brindó la semilla bacteria, más aparte nos va a brindar el medio de su estrato, y también la placa fenólica para la espirulina. Se definió la forma del reflector para la estima de iluminación, y va a ser el esferoide que les mostré anteriormente. Bueno, se ha investigado sobre los LEDs. No se sabe todavía si se va a usar de los Trujol, los que vendrán siendo los redondos, que se utilizan en proyectos de protoboard y así, o de montaje superficial. La ventaja y desventaja radica en la irredencia que entrega cada uno, y aparte, el método de soldadura. No se sabe si se tienen los componentes necesarios para poder soldar los de montaje superficial. Y, pues, se está haciendo listado los LEDs, viendo todo esto, y, pues, también la longitud de onda. Y se está trabajando en diseño del hemisferio con medidas. Ya se tiene más o menos de forma, pero faltan las medidas. Y eso tiene que ver directamente con la cantidad de LEDs que va a haber dentro para poder estimar el espacio entre cada uno. Y, pues, se está llevando a cabo la producción de espirulina, como mencioné anteriormente, para observar su crecimiento y, pues, ver cómo crece realmente estar familiarizado con las etapas de crecimiento. Se vienen siendo las referencias. Y, pues, será todo por mi parte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!